¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas en esta casa en Kidrop y hoy vamos a por una Glock Esmeralda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteazos activos que vamos a verlos detenidamente. Que por cierto, hay algunos que se van a acabar muy pronto, revisar los días, pero tenéis sorteos para distintos tipos de depósitos. Ya sea de 20 euros, 15, 5, 10, echarles un vistazo. Si queréis entrar a alguno, simplemente clicar al que más os guste. Le dais al botón de añadir fondos con un código promocional, código Black, obligatorio. Que además os da un 10% extra en vuestro depósito y formas de pago. Skins, tarjeta, Paypal, G2A, Cripto, tenéis un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, objetivo del día de hoy, conseguir una Glock Esmeralda. Vamos a sacar un montonazo de ellas y verse suerte, la verdad, porque es un arma que cuesta entre 50 y 80 euros. Y se puede disparar, si nos toca Esmeralda, 250-300 euros. De hecho, ese vídeo lo estoy grabando el martes y lo estoy subiendo el domingo, justo día en el cual han metido las nuevas cajas. Vamos a darle caña, vamos a probarlas y vamos a ver si merecen la pena para cumplir nuestro objetivo. Luego vamos a hacer un montonazo de upgrades, por lo tanto necesitamos skins de no mucho valor. Y estas cajas, no... Bueno, de momento solo nos ha tocado, por cierto, un M4 interesante. Estas cajas no son de tanto valor, por lo tanto, a no ser que nos toque un cuchillo, cosa que sería muy extraña, deberíamos poder hacerlos. Así que empezamos, caja Riddler. Caja, si no me equivoco, de ojito con esta Mac, me encanta esta Mac. 8 pavos, pero chicos, es una caja que ha valido 6 euros, solo nos ha tocado un arma interesante. No me convence de momento Riddler, eh. Tendremos que probar más veces en otros vídeos. Vale. Caja de 15 dólares, Golden Age. Vamos a ver qué nos toca. Oj, estas dos aquí tienen que valer algo más. 13 y 9 pavos. ¿Quién nos puede tocar aquí? Tenemos muchos cuchillos interesantes, ¿vale? Y parece que lo que toca más, la Prinsing, la Neon Rider... Ok, 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 venga, va. Segundo intento, chicos y chicas. Golden Age. Dame una puta alegría, por favor. O sea, no ser que la Nightmare es esta. Vale, bien, 13 pavos, 22 por aquí. Venga, último intento. ¡Vamos! Subiendo, ¿no? Hemos pasado de 50 a 63 pavos. Le voy a dar otra vez porque tengo como un cosquilleo. Un cosquilleo que me está diciendo, ábrele una vez más que te va a dar una alegría. Vamos a ver si acierto. Bueno, la estampada ha sido monumental. Así que nos vamos aquí corriendo. ¿Pero qué es esto? ¡Qué barbaridad, Black Queen! Oye, que tiene mi nombre. Bueno. En plan modo reino, la 150 dólares. 30 cada caja. Esto ya son palabras mayores, chicos y chicas. De una hiperbesia que a lo mejor... Pero bueno, por estas cajas. Estas cajas, ¿quién las ha hecho? Un auténtico hijoputa. Vamos a ver. Pérdida de nuevo, chicos. Por favor. ¡Dame algo! ¡Venga, va! ¡Tío! Oye, es el peor... ¿Son las peores cajas de la puta historia? Yo le voy a dar hasta que me dé algo. ¡Oye! ¿Pero qué robo es ese? Ya me puede dar un cuchillo. ¡Tío! ¡Me está metiendo una hostia mano abierta esa puta caja! Yo, chicos... Como sabéis, soy muy sincero. ¡No abráis las nuevas cajas! ¿Qué es esto? ¡Guau! Bueno, a ver cuánto vale... ¡25 euros! ¡Qué barbaridad! ¿Y ha sacado un pibe aquí? ¿Una Sashimov? ¿Una Unita IG? ¿Un Gamma Doppler? ¿Llego yo? Me he metido la estampada de mi vida, ¿no? ¡Estoy flipando! ¡Qué mala suerte! En fin, vamos a los acrees, chicos. ¡A... ¡Joder! ¡Hacía tiempo que no me daban tan duro! ¡Madre mía! Vale. Son 47 eurazos. ¡Perfecto! Vamos a sacar un montonazo, chicos y chicas. La idea es sacarlas más y más posible para ver si tenemos suerte. Y si queréis que lo intentemos con otro tipo de skins, decídmelo en los comentarios, ¿vale? La primera sale bien, perfecto. Ya tenemos una gama Doppler. Ahora, claro, esto solo lo podemos solucionar, chicos y chicas, si nos tocan varios acrees seguidos. Vale, esto se me ha pasado. Lo vas a dar a la izquierda. 71,97. Nos toca. Y hay que seguir remando porque... ¡Joder! ¡Qué día! Vale. Quitamos de nuevo la Glock. Claro. Tampoco sé, chicos, si... Vamos a ponerlo así. Tampoco sé si es buena idea ir por todo Factory New. Probaríais otro estado. ¿Vosotros qué opináis? Yo voy a intentar 5 Factories New, ¿vale? Es el plan. Vamos a ver si funciona o no. Yo voy a seguir así. Parece que no va mal. Perfecto. Menos mal que al menos estamos atinando esto. Y vamos a ir a por la última, chicos. Y con esto vamos a acabar esta primera parte en Keydrop. Que de verdad ha sido una puta pesadilla. Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Ya sabéis cómo van estas cosas. Vamos a sacarlas inmediatamente, chicos. Me parece que solo puedes sacar una, ¿vale? Así que voy a tardar un ratito. Vamos a recibirlas en nuestro inventario. Y vamos a ver si al menos tenemos suerte. Chicos, chicas, aquí tenemos las 5 Glocks. Así que vamos a ver qué tal se ve la primera. Como estaréis observando, la verdad es que no es en el estado que queremos, ¿no? Lo que nosotros queremos es una Esmeralda. Vamos a la segunda con las pegatinas de Spirit. Muy bonita. Pero de nuevo no es el estado que queremos. La tercera. Esto va de mal en peor. ¡Vamos con la cuarta! Casi. Es la fase que más acerca la Esmeralda. Y la quinta, chicos y chicas. ¡Tacata! ¡Pero Black! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido este cuchillo? Vais a ver lo que ha pasado mientras acaban las vlogs. Pues creo que mientras las recibo voy a hacer una barbaridad. La máscara que tengo. Y por 5. Aquí. Y a rezarle espadre. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y salvada! ¿What? ¡Y salvada! Pues sí, chicos y chicas. Ha sido una puta locura. De hecho, la quinta locura no la he podido sacar porque creo que ya se ha quedado sin inventario. La página está en Keydrop. Así que la sacaré en otro momento y os lo diré si he tenido suerte. Pero lo dicho, nosotros lo que queríamos era algo así. No ha habido suerte. Pero ya al menos hemos salvado una estampada que hoy había sido monumental. Y con eso, chicos y chicas, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Y como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, revente al botón de like. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!